¡Suscríbete al canal! Explica su condición celíaca y la actitud con la cual el paciente que sufre esta condición debería afrontarla. Sean hombres y mujeres que aprendan, busquen, lean, métanse en internet, busquen a expertos, consulten, yo creo que a veces fatico a Carla, pero soy una preguntona, pregunte y no se cansen de investigar, no se cansen de aprender, eso es importante. Parte de la cultura de un celíaco y una actitud correcta es, el día de la semana que yo me siento a aprender es expandir el calor, vean los videos o escuchen los sabios, aprendan. Ahora, otro tip que le puede ayudar es que no se invaliden, ni por ser mayor, ni por ser hombre, no le culpen a nadie, ay es que en mi casa no me ayuden, pero usted tiene manos, hágalo, tiene pies, hágalo. Hágalo, usted nunca se acostumbra a cocinar, aprenda, eso le va a aliviar el hecho de sentir que nadie lo comprende y es cierto, estamos solos. Muchas veces nuestra familia no nos entiende, pero se va a amargar la vida por eso, usted no es inválido ni es inválida. No importa, coja algo, use sus manos, trate de aprender, nunca, no dicen, a mí hasta el agua se me quema, pues vuelvo a aprender a hacer aunque sea. Hay gente que dice, a mí hasta el agua se me quema. No importa, aprenda, aprenda a inventar, le va a quedar puro ladrillo, pero la próxima vez le va a quedar sabroso. Intente, aviéngase, aprenda. Otra cosa importante, un tip que les quiero compartir es organícense. Si no hay organización, hay estrés, frustración y hasta enojo. Enojo por todo, por esta condición, enojo con la familia, la familia se capea toda nuestra frustración y ellos no tienen por qué. Podemos dejar de un modelo que a pesar de, podemos tener alegría, felicidad, entusiasmo por vivir, saber solucionar, no lamentarnos por lo que no podemos hacer, solucionemos. Pero eso requiere organización y planificación en la semana de lo que va a comer, lo que va a ir a comprar a negado, si usted va a salir, tener listo. Otra cosa importante es invertir, es una forma de amarse, especialmente nosotras las mujeres. Que todo es para la casa, pues ahora va a aprender a comprar cosas para usted, a cosas que les hacen sentir, yo también soy importante. Y ahora los hijos y el esposo van a saber que parte del presupuesto es para consentirse y cuidarse. No todo es para la familia como lo solemos hacer las mujeres equivocadamente, aprender a amarse, no egoístamente, sino saber que tengo ciertas necesidades especiales y voy a invertir en ellas. Otro tip que les quiero decir como algo muy importante es, asuman la responsabilidad de ustedes. Ni el mejor médico que ustedes tengan, ni los mejores medicamentos que ustedes puedan adquirir, cumplirán el asumir la responsabilidad de ustedes mismos. Nadie, nadie es responsable de sus alumnas que ustedes mismos, ni los médicos. Así que si usted deja toda su responsabilidad sobre el médico, ya se fregó, porque ellos son humanos y se equivocan. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para no limitarnos a una vida social? No, es que yo no voy, es que no hace que quique allá. Mire, yo les sugeriría a los que aún tenemos problemas en el ambiente, un hace un tapabocas, y ahí están, y ya se acarcajada, aunque sea con un tapabocas, pero no se limiten. Viva la vida, disfrute la vida. Y de entre las cosas que a mí se me facilitan, porque no me gusta ni andar calentando, ni me entiendo el microondas, me arriesgo mucho. Entonces, yo he aprendido a tener, a mí compré estas cositas. Esto lo pueden comer, miren, esto viene de una de, para hacer fondue, fondue. Entonces, se puede, y se puede comprar en cualquier lugar donde venden al causado, mejor que estas, más bonitas. Y ustedes pueden allí llevar su comida y hacer un tipo chef. Entonces, también están estas cosas fantásticas. Permítanme, se las voy a armar. Yo voy a un evento, y llevo aquí mi fósforo. Llevo aquí todo, sal, fósforo, y ando ahí en mi paquetito. Hoy no traje la sal porque les voy a enseñar en muchas cosas que tengo. Entonces, esta es una cocina, foliable, de camping. Y uno puede armar esta cocinita tan, yo voy a un restaurante, yo voy a bodas. Y yo, yo voy a bodas, yo voy a cumpleaños, y discretamente le pido permiso al capitán de meseros. Yo tengo una condición, no puedo comer lo que aquí se sirve. Los novios ya saben, solo necesito que usted me permita dónde poner mi comida. Yo llevo todo. Armo, he traído aquí el fuego. Entonces, ustedes pueden comprar estas fabulosas cositas. La destapan, encienden, y aquí tengo mi termo. ¿Por qué ahora ando mi termito de este? Porque una vez que fui a un restaurante, se rieron porque yo pedí agua hirviendo. Y me vieron con eso, voy a andar mi agua hirviendo. Así que ustedes andan su agua caliente, muy caliente, que les sirve también para cualquier otra bebida. Llenan la mitad de uno, o hasta por aquí. Y hacen aquí, ya lo ponen, la comida. Digamos, yo llevo, tengo refrigerado, congelado, filete de pescado, pero es muy escandaloso para una boda, ¿verdad? Filete de pollo, en más, o pasta. Entonces, la ponen ya lista, solo para ahí. Cuando yo voy a salir, solo la tiro a la plancha, le hago una salsita a cualquiera, hasta colorosco, y me la envidian. Entonces, no desentono tanto en el evento. Y el arroz o los vegetales ya los llevo aparte. Pero mientras la boda ya está avanzadita, antes de que se irman, yo ya fui a encender el fuego. ¿Y qué hice? La tapadera. Aquí está. Y ahí lo dejo. Y llevo mi cuchara de servir. Por favor, no me lo vayan a tocar, que yo me voy a venir a servir. Disfrutan ustedes de su evento. Gracias. Participan de su actividad. Y no se limitan para tener vida social. Ahora, si va a ser en una panadería, va a estar más difícil. Ahí sí, yo me estoy restringiendo. San Martín ya no es punto de reunión para mí. Y, en caso, necesito los dos, yo llevo los dos. ¿Verdad? Si me toca ir a una conferencia, si me toca ir a un evento, yo llevo mi comida y me pueden, y si necesito, yo de los dos. Entonces, hacerse de estas cositas, miren, a dos cincuenta en la tienda morena, en Walmart. Ay, de este tamaño me fascina porque me cambia cualquier rinconcito. Y de las otras cosas que nos pueden ayudar, esto. Ay, esto para mí es un regalo. Yo lo cuido porque yo puedo ir a diferentes actividades y me mantiene hasta por ocho horas, seis horas, ocho horas. Ahora, ¿cómo se hacen? Ustedes lo ponen a hervir agua y cuando está hirviendo, lo dejan cinco minutos. Todo termo que ustedes van a llevar para el almuerzo, le ponen un termo de estos. Y yo, les voy a decir, yo voy a lugares usados. Termos los he encontrado nuevos. Tal vez solo le falta una parte de algo con su etiqueta y con sus cosas adentro. Porque realmente un termo de estos vale dieciocho o veinte dólares. Nuevo. ¿Verdad? Es de la casa termos. Pero hay otro nuevecito. Yo voy a reboscarme qué es lo que me puede facilitar. Y he encontrado termos nuevos que tal vez solo le falta un artículo, pero están con su etiqueta, con todo, todo nuevo adentro. Fantástico. Ustedes, para que le funcionen bien, hiervan el agua, hervido lo dejan cinco minutos. Y cuando ya su comida, su sopa, su caldito o la carne, lo que usted ponga, le botan el agua inmediatamente, meten su comida y le dura caliente de cinco. Este me dura seis horas. Tengo uno que me dura doce horas y caliente. Yo estoy fascinada con ese. Y ese lo encontré así, nuevo, con todas sus indicaciones. Y me dura doce horas caliente. Fantástico el talpocito ese. Es otro tema que no lo pude traer. Ah, este lo que acabo de comprar. Ah, voy a un campamento de tres días. Yo me tengo una hielera grande. Y congelo todas las porciones. Lo que llevo para hacer mi olla es una olla eléctrica, chiquita, y hago mi caldo, mi sopa, pero llevo la verdura, llevo todo ahora. ¿Cómo? Yo tengo esto preparado. Yo aquí tengo, como no sabemos dónde estamos, mi gel para desinfectar mi verdura, porque llevo todo limpio, pero a veces hay cosas que tengo que pasar preguntando. Ahora, esta, ¿cómo se llama? El Dollar City. Aquí llevo mi cúrcuma, mi curry, mi pimienta, mi comino, así. Yo llevo todo. Si me toca cocinar, porque son tres días, no voy a llevar la comida preparada, porque no tengo refri, pero llevo hielera. Y me fascina usar esos hielos duros que me meten en la refri y me mantienen la comida. Y como la llevo todo congelado, justo la meto cuando me voy a ir para tres días de campamento. Aquí tengo cúrcuma, tengo curry y así ando aceite, azúcar, sal y todo. Yo no estoy ya solo de agarrar. Usted se organiza que va a llevar. Y no se pierda de andar con sus hijos. Yo hago camping con mis hijos, me lo llevo con mis nietos, porque soy abuela. Decíate.